y hoy nos va a hablar una mujer que es capaz en esta área y que está definida en cada uno de los factores que compete al área. Yosauri García con nosotros acá en Los Osorosos y nos va a hablar de empoderamiento y influencers. ¡Bienvenida, Yosauri! ¡Bienvenida, Yosauri! ¡Bienvenida, Yosauri! ¡Eso es blanco! ¡Ese pica pollo está sufriendo efecto! No, Yosauri, te voy a decir desde ahora, como tú vas a venir todos los miércoles, si tú a los muchachos, los camarógrafos, no nos ayudan con ese pica pollo, esos aplausos tú no los vas a perder. A mí me gusta la cocina, no te apures, yo me manifiesto con los muchachos. ¿Qué le tienes para nosotros hoy, Yosauri? Hoy vamos a hablar un poquito de social media, de marketing digital, específicamente de los influencers, o mejor dicho, ¿cómo saber cuándo es un influencer wannabe y un influencer de verdad? O sea, uno pica pollo y otro original. Más o menos uno pica pollo y otro de la marca aquella, ¿verdad? Entonces, lo primero es que la gente tiene que entender qué es un influencer, o sea, la influencia, que es lo que le da el nombre a esto, el término influencer viene de influencia, o sea, la influencia y la capacidad de tú modificar el comportamiento y la manera de pensar de las personas que te siguen. O sea, un verdadero influencer tiene la capacidad de convencer, porque tiene credibilidad en esa área, a quienes lo siguen de hacer o no hacer determinada acción. Un ejemplo, un influencer verdadero, puede ser en diferentes categorías, puede ser tanto en gastronómico, en belleza, en cosas que tienen que ver con empresarialidad, con negocios. ¿Tiene la capacidad de convencer? ¿Tiene la política? ¿También, claro que sí? ¿Hay líderes de opinión que pueden convencer o no a una persona de votar por determinado candidato? Donald Trump en un momento determinado fue un influencer en cierto modo. Sí, realmente. Después que fue presidente ha bajado su popularidad, pero realmente él, incluso todavía es la hora que es un referente en cuanto a emprendimiento y en cuanto a lo que tiene que ver con material empresarial. O sea, todavía Donald Trump es un referente. Cuando tú hablas un ejemplo de alguien que quiera dar consejo de negocio, él siempre va a ser un referente en ese sentido, por lo que ya es representado y conquistado. Ahora, ¿por qué para una marca son importantes los influencers? Porque nunca va a ser lo mismo yo ver un comercial tuyo de que tú vendes panties, a yo ver a la influencer que a mí me gusta, que quizá es flow size igual que yo, que se pone tu ropa interior y le quedan los vestidos bien bonitos porque le hacen la figura. Ella me convence más que tu anuncio. ¿Por qué? Porque hay una relación mía con ese influencer, porque yo creo en esa persona, yo la sigo, yo la veo todos los días y yo entiendo que ella es parte de mi día a día y eso es realmente lo que me convence. Un ejemplo, si tú vas a comprar un shampoo, ¿cómo es más creíble para ti tú comprar el que tuviste en una revista o el de la salonera tuya que tiene 10 años cercándote que te dice mira, cómprase el shampoo que es el que te va a funcionar? El de mi salonista. El papel del influencer es el mismo. Ahora, ¿cómo usted va a elegir un influencer? Que aquí el detalle, porque se ha creído que una gente es influencer porque tiene muchos seguidores y realmente no es así. O sea, no porque tenga muchos seguidores, es un influencer. Quítese ese cintillo. Y que tengo 10.000 casos, hay influencers. Ubíquese en su puesto, hermano. O sea, que hay influencers que tienen muchos seguidores pero no influyen en nada. No, porque tú ves que tienen tres likes o peor aún. Este tema yo lo saqué porque la semana pasada estaba en una cita de asesoría con una empresaria de aquí. Yerjana antigua, ¿eh? Una emprendedora. Que estaba preguntando por qué es un influencer, ¿eh? Que una emprendedora y ella me decía que ella hizo un acuerdo de intercambio con una joven. Ella es decoradora, le hizo para eso un evento, una actividad y después de ahí no vendió un globo. Ella montó el complejo entero y esa influencer no le ha vendido un globo, una vejiga. O sea, no influyó nada. ¿Por qué? Porque no solamente se elige la influencer porque tenga muchos seguidores. Claro, usted quiere una persona que sea importante en el sector en el que se maneja. Pero el hecho de que tenga diez mil seguidores, como mucha gente que han ido donde muchos empresarios le dicen, mira, yo tengo diez mil seguidores, todo el mundo te va a seguir, que no sé qué. No. Falso de toda falsedad. Exacto. Como dice Bella. Pero, ¿sabe qué también es importante? Que como un influencer, usted tiene que presentarle sus estadísticas de la red social de usted. Tú sabes, no solamente que usted le lleve una vez alguien me dijo, no, no, no. Presenta las estadísticas, tu alcance, que creo que es lo que funciona y lo que va a decir. Si tú impactas o no. Tiene que tener, si usted se quiere dedicar a influencers, no usted que no quiere trapear en su casa y no quiere fregar y quiere que le paguen por salir bonito en foto. Como neto, como neto. No, no, no. Usted que de verdad ha trabajado por construir una comunidad. De hecho, la mayoría de los influencers más grandes de este país, de República Dominicana, son personas que ya eran influyentes en el off, o sea, fuera del internet, en su área y han entrado a las redes sociales y han extrapolado esa influencia. Tú quieres un influencer que tenga que ver con televisión, ahí está Pamela Azul. Sí. Desde antes del mundo de las redes sociales, ya ella era una figura de influencia que la gente le quiere muchísimo por su personalidad. Y Pamela Azul es una de las que mejor le va en redes sociales como influencer. Sí, es que se destaca mucho. Porque ella, ella no, o sea... Ella es influencer por lo que ella hace, por lo que ella es. Bueno, ella, bueno, está ella y está Miralba también, pero... Exacto. Son personas que tienen un público muy de... Vamos por ejemplo Bella, que es de aquí. Bella tiene un niño, sabe, tiene ese entorno de influencia a través de las redes sociales, y la marca que saben que Bella lo utiliza para su hijo y su casa, se van a acercar a Bella. Exactamente. En el caso, un ejemplo, si tú quieres hablar de belleza, si tú quieres hablar de maquillaje, hay muchas ahora maquillistas que están en la palestra pública y tienen una gran influencia, pero son influencers por lo que ellos hacen detrás. Lo que pasa es que mucha gente quiere copiar el método de Kim Kardashian, que Kim Kardashian supo sacar el pie de la peor metida de pata, que fue después de un video sexual, han construido todo un imperio. Pero esa fórmula no le funciona a todo el mundo. La hermana de ella genera más dinero. ¿Ahora? ¿Pero quién abrió el link? ¿El video de Kim Kardashian con el rapero aquel? En aquel momento. Porque Kim Kardashian lo que era... ¿Y DJ Toppo e influencia? Tengo que buscarlo. Yo te voy a estudiar. Oye, Nesto, dile de DJ Toppo. De los Toppo. De los Toppo. Un hombre con una mamá jugada acostado en la cama. ¿Es influencia o no? No. Porque tiene unos grandes seguidores. Los Toppo son unos seguidores amplios. Es desagradable. Ay, Dios, Génesis. Por favor. Volviendo al tema, para que no se me salgan del enfoque. Entonces, hay mucha gente que quiere copiar este método. ¿Cómo? Generando escándalos. Generando controversia. Pegándose de lo que sea. Tirándole a veces a gente que ni lo conoce. En contra de buscar sonido. Los sonidistas que quieren forzar para ser influencers. Tienen muy poca credibilidad para una marca que de verdad quiera vender e invertir. Entonces, en el caso de cómo tú vas a elegir un influencer. Lo primero que tú vas a buscar es que el influencer tiene que tener un press kit. ¿Qué es un press kit? Es como un currículum donde usted tiene su foto, su nombre, todo lo que usted hace. Sus seguidores. ¿Quiénes son sus seguidores? Usted tiene que conocer su comunidad. ¿En qué rango de edad están? ¿Cuáles son los intereses de esos seguidores? La media de likes que usted tiene por publicación. La media de comentarios, el estándar que usted tiene por publicación. Si un influencer no le lleva eso a usted, le voy a dar una perlita. Hay calculadoras de engagement en internet que usted puede simplemente escribir el nombre de la cuenta de esa persona específicamente en Instagram. Y debajo le va a dar tanto el engagement rate. Ahorita nos va a matar yo, ¿sabes? Por eso está subiendo esa página. Ahorita. Yo le digo. El engagement rate es la capacidad de influenciar a la gente que le sigue. Si un influencer tiene menos de 10%, no es el último de los muñequitos, pero es bueno. Siempre cuando sea del 5% para arriba está bien. Del 5% para abajo no bote su dinero. Ok. Sí. No bote su dinero. Que tiene tres colores, que es rojo, naranja y verde, ¿verdad? Sí. Entonces, dependiendo del rango, de un 5% para abajo no vale la inversión. Ya había chequeado sus redes. Claro, mi amor. Otra cosa. Usted tiene que buscar un influencer que no parezca un canal. Este canal es un canal que había, no sé si está todavía, se llama Market News. Que eran infomercial, tras infomercial, tras infomercial. No, Néstor no vio eso. Pues sí ha salido corporal. Exacto. Ok, Néstor. Pero mira, hay un canal que nada más era comercial uno detrás de otro. Largo, como si fuera un reportaje. Pero comercial. Entonces hay gente en sus redes sociales que hacen lo mismo. Entonces, así no podemos ganarle a Cuba nunca en la vida. ¿Sabes lo que una gente que desde que se levanta? Ay, mi desayuno es gracias a bandeja personalizada para Ensejita Pérez. Luego va 10 de la mañana. Mi cuidado de la piel es gracias a los productos de la doctora. Ah, bueno. Ay, Dios. 11 de la mañana. Mis arete y mi vestuario de hoy, que no sé qué. A las 3 de la tarde, que el gimnasio, que no sé cuándo. No. No Market News. Son redes sociales para que usted socialice. Entonces este tipo de gente ya la crean como un sentimiento de rechazo en quienes lo siguen. Porque yo no quiero ver anuncios en todos los lados. De hecho, si usted va al fundamento de las redes sociales, que las redes sociales se crearon en la Universidad de Harvard como una red para que los estudiantes se conocieran e interactuaran entre sí. El corazón de las redes sociales es que yo, aunque esté a distancia de mi prima, pueda ver un ejemplo que tiene un nuevo trabajo. Que mi sobrino ha entrado nuevamente a la escuela. Entonces todo el que hace anuncios, publicidad o vende esos negocios en redes sociales es un intruso. Y para pasar desapercibido, tu contenido tiene que ser demasiado bueno. Entonces... Que hay algo, Yosauri, también que Instagram, quiero que me esclarezcas esa parte. Cuando hay un contenido que no es muy bueno, la misma red o la misma plataforma digital de Instagram te lo quita. Sí. Eso le llamamos... ¿Cómo se llama eso? Eso se llama engagement. Todavía no me he encontrado una palabra en español para traducirlo. Pero el engagement es la capacidad que tú tienes de generar interacción entre quienes te siguen a través de tu contenido. Entonces, el algoritmo que es la forma en la que se le dice a la página que debe de funcionar. Todas las páginas tienen un algoritmo. Entonces, el algoritmo de Instagram le dice a la página que el contenido que en la primera hora, o en la primera media hora, no genera interacción si no le dan like, si no hay un comentario, si no te mandan un DM, si no lo guardan. Entonces, Instagram automáticamente deja de promover ese contenido y promueve otro que de por sí ya la gente está interactuando. Porque ya como Instagram empieza a monetizar por su Instagram TV y te permite que los videos de Instagram TV, tú los puedas poner en tu página web con un link, así como en YouTube. Instagram lo que está buscando es que la gente permanezca más tiempo consumiendo contenido. Entonces, siempre le va a dar preponderancia y va a impulsar el contenido que ya la gente orgánicamente le está diciendo y está reaccionando a él. Si la gente no reacciona a tu contenido en los primeros 15 minutos, quita eso. Bueno, gracias Josauri, como siempre tengo estas informaciones. Recuerden que Josauri estará aquí todos los miércoles viernes. ¿Cuáles son tus redes, Josauri? Bueno, creo que hay una imagen por ahí. Josauri García en todas las redes sociales. Ahí está mi correo electrónico, josauri.garcia.gmail.com. Y se puede comunicar conmigo al 849-402-0909 a sus órdenes. Bueno, vamos con el bombe. Gracias Josauri, como siempre. Muchas gracias. Muy explícita sobre todo. Yo le iba a preguntar si las chacas y todas las Kisti son influencers. Claro que sí, tienen su público como él. Ah, para que vean. Tienen su público. ¡Astoa! ¡Astoa! ¡Añata! 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 Gracias.